La Fundación Juntos Argentina Jóvenes Solidarios, el día de hoy y el día de mañana están realizando distintas acciones solidarias y hoy el tema que vamos a estar tratando es el envejecimiento saludable junto con los adultos mayores. Hay una serie importante, una cantidad importante de centros de jubilados y también clubes de mayores que se han hecho presentes. Y bueno, básicamente tiene que ver con esto, con cinco reglas de oro que seguramente el doctor Pio Vano lo va a desarrollar. Nosotros es importante porque nos permite articular con las distintas organizaciones de la sociedad civil este tipo de actividades, ampliar la esfera de trabajo que tenemos desde la Subsecretaría de Gestión y Articulación Institucional y por supuesto llegar a los distintos puntos que tienen que ver no solamente con la salud física sino también en este caso con la salud espiritual. Doctor, qué importante la actividad de la tercera edad, ¿no? Súmamente importante y felicitarlos al contador y a todo el gran equipo de la provincia. La verdad que recorremos todo el país y yo diría, hemos tenido una experiencia como esta hace siete años en una de las provincias, pero hacía mucho que no habíamos tanta gente. Esto quiere hablar del compromiso que hay para atender a las personas mayores que de hecho es una sociedad, la pirámide se va invirtiendo, ¿no? Hace muchos años eran muchos niños, pocos adultos en la cúspide. Hoy ya es un cuadrado y dentro de 10, 15 años va a haber muchísimos mayores y pocos niños porque la gente no quiere tener hijos. Así que mire, los elementos, las organizaciones públicas, las instituciones privadas, lo comercial, lo financiero, el mundo va a tener que girar alrededor del adulto mayor, claro. Lo resumimos. Más o menos tiene que ver con la actividad física, que ya lo hemos hablado, los buenos hábitos. Tiene que ver con la medicación exacta. Yo hablo de cosas puntuales, ¿no? El decirle no a la polimedicación, uno de los grandes defectos hoy es que el adulto, los adultos mayores toman muchísima medicación por el peregrinaje, la cantidad de especialistas que hay. Terceros, tenemos que hablar de una buena recreación. Y ahí nosotros metemos la parte espiritual. Él dijo, no solo la salud física, sino espiritual. Acá yo voy a preguntar, ¿quién cree en Dios? Todo el mundo cree en Dios y, bueno, cada uno a su manera lo ve. Nosotros somos una fundación cristiana evangélica, pero no significa hablar del evangelismo o de la iglesia evangélica, perdón, sino del evangelio, de Jesús, que transforma vida también a las personas mayores una felicidad. La recreación y lo espiritual es importante. Cuarto, un proyecto. Un proyecto. Yo soy médico y hay dos adultos distintos. El que tiene un proyecto para seguir viviendo y el que no tiene y espera la muerte, ¿no? Son dos adultos distintos. El que cuenta los días para ser útil y los que está contando los días para ver cuántos días menos le queda de vida porque se va a morir. Eso es sustancialmente diferente. Y, por último, la parte de la alimentación, que luego lo voy a tratar de resumir en tres o cuatro consignas. La alimentación asociado a una buena planificación de diagnóstico, como me gusta llamarle. Es decir, hay que hacerse estudios, no obsesionarse, pero el adulto mayor tiene que tener una regularidad en su médico de cabecera, médico de confianza, con estudios regulares. Para volver a ver, Nuevelink, el archivo de la tele. Suscríbete ya en YouTube.